Hoy en la mañanera, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, dio la actualización con relación al paso de Ágata por el Estado. Y le informo a usted, a Oaxaca y a México, primero que sigue habiendo nueve defunciones con cinco desaparecidos. En otro tema, pese a que un informe de la CENER indica que México no podrá alcanzar sus metas fijadas para la generación de energías limpias, Andrés Manuel López Obrador declaró lo siguiente. México va a demostrar que es de los países que más energía limpia produce y producirá en el mediano plazo por las inversiones que estamos haciendo. Sobre el tema de César Duarte, López Obrador señaló que no hará ningún comentario con respecto a la extradición del exgobernador a México. Sobre los señalamientos en su contra de que él tiene vínculos con el narcotráfico, el presidente respondió lo siguiente. Acerca de los vínculos con el narcotráfico, si tienen pruebas, que las presenten, que dejen de calumniar. Es muy lamentable, vulgar, bajo, pero tampoco crean que me preocupa mucho. Por último, si AMLO llegara a encontrarse con algún expresidente, ni lo saludaría, porque lo dañaría políticamente. Compártelo y no olvides seguir las redes sociales de 24 horas para mantenerte informado.